Hola gente de YouTube, estoy grabando acá la revancha con OSWLL Que la última vez yo la había ganado, no me acuerdo por cuánto Así que bueno, vamos a hacer la revancha a ver quién gana ahora Ya saben cómo es, el primero que llega a 10, gana Estoy tratando de hablar más o menos despacito Primero porque mi mamá duerme, no quiero despertarla Y segundo porque cantando medio que me forcé un poco la voz Y bueno, eso es lo que pasa cuando vas a clase de canto Hay que quedarse la voz Así que bueno, vamos a arrancar el mano a mano Me la reidió, blu 1 a 0, sí 1 a 0 gana SWLL No sé cómo pronunciar el nombre, le voy a decir SWLL Para no tener que decir SWLL No sé si... ¡Gracias! ¡Está bien! 2 a cero Bueno A ponerse las pilas, loco ¡Gracias! ¡Eh! ¡Para, bolus! ¡Me está cagando a palo! ¿Qué mierda pasó acá? La verdad que me re-concentré, bolus Bueno, basta, basta Me voy a concentrar No, este mapa... Bueno, no importa ya Puedo guardar tajón Pone cualquier energía ¡Que venga, venga! De los mapas No me gusta mucho este, pero bueno Dejalo ahí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, 3 a 1 Me habló alguien pero... No importa ¡Puah! ¡Qué tiro! ¡Puah! ¡Puah! ¡Qué tiro! 3 a 2 ¡Qué tiro! O sea, lo atiré y ¡pum! Se la dio así de una La verdad que no sé cómo lo hice El perro re creído era algo sana Tira No quiero hablar mucho porque me duele un poco la garganta Por las clases de canto Esto no es malủ Por las clases de canto 5 a 4 O sea, Verdad Un palacio Es elo Un palacio 9 11 12 10 qué tanque hijo de puta ese me tiró justo ahí me tiró voy a cerrar la slot por las dudas para que no se meta nadie porque me di cuenta que están abiertas capaz que se mete alguno no queremos que pase eso 4-2 no es cierto 4-2 me gana él 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 vamos vamos las balas de fuego las balas de fuego la bala de fuego alejate que alejate de mí déjame déjame en paz bien me vino vivita ahí está ahora sí ahora sí no salí salí ahhh 5-2 está grabando bien esto no está grabando está grabando 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12 12 13 13 12 13 13 12 13 13 14 15 15 16 5 a 3 2 3 4 5 5 5 6 12 14 15 16 16 15 15 22 23 22 23 23 25 43 24 44 40 Pum, me la remandé, boludo. Me salió mal eso. Y este a tres. Pum, me la remandé. 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 Vamos, vamos, que me recupero, ¿eh? Me recupero. Vamos, que lo puedo llegar a dar vuelta todavía. Pum, me la remandé. 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 Ah, 9 a 5 Ah, 9 a 5 Ok, 9 a 5 9 a 6 Se comió la mina que puso él, no se acuerda que estaba ahí 9 a 6 No se acuerda, no se acuerda que estaba ahí 9 a 7 ¿Quién me vuelvo ahora? Quiero ver No se acuerda, no se acuerda No, no se acuerda que estaba ahí No se acuerda 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 9 a 8 Una más y te empato Una más y empato, boludo Bien, bien, bien Vamos, vamos que puedo Uh, mirá lo que le viene Prefiero tener esto Uh, bien Ah, me cagó 10 a 9 Dio 8 Bueno, me ganó 10 a 8 Casi se lo doy vuelta, pero bueno En la última que tenía para empatarlo Perdí, así que bueno Igual fue una alta partida, o sea, estuvo Tarpado Bueno gente, nos vemos Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, compartan, denle me gusta Etcétera, y nos vemos en la próxima Adiós ¿Qué es lo que nos vemos? Muyssin Suición